¿Qué tal amigos y amigas de vivesinansiedad.com? Os habla Eric y hoy os traigo 7 remedios para la ansiedad. 7 remedios que no debemos pasar jamás por alto. 7 remedios para la ansiedad que os van a ser muy útiles. El primero de ellos son las plantas relajantes. Ya hemos hablado en varios vídeos que las plantas pueden ayudarnos muchísimo a reducir los niveles de ansiedad, a reducir los síntomas y cualquier fobia o patología que nos esté derivando la propia ansiedad. Por lo cual os dejo un enlace justo debajo de este vídeo con un listado de plantas muy útiles para la ansiedad. El segundo remedio es mantener una dieta equilibrada. Sobre todo una dieta que no sea rica en azúcares, grasas, alimentos procesados, conservas. O sea, procurar llevar una dieta rica en alimentos sobre todo crudos. Crudos no me refiero a que os comáis unos espaguetis crudos o un trozo de carne cruda. Crudo me refiero a comida que no sea procesada o que no haga falta cocinarla. Ya sean frutas, verduras, hortalizas, cosas que podamos incorporar en una ensalada solamente con calentarlo en el horno. Todo esto nos va a nutrir de vitaminas y de alguna manera va a formalizar, a normalizar los niveles de serotonina, colesterol y demás cosas que pueden estar influyendo también negativamente en el sistema nervioso porque la dieta influye muchísimo en el sistema nervioso. Así que una dieta equilibrada a base fruta, verdura, pescado y reducir al máximo los dulces, las grasas saturadas y alimentos procesados nos va a ayudar mucho. El tercer remedio es practicar algo que te guste hacer. Los hobbies. Pues si te gusta tocar la guitarra, si te gusta hacer maquetas, si te gusta ver libros de un atlas, lo que más os guste hacer, tenéis que hacerlo. Y si no tenéis ninguna ficción, pues oye, es buen momento para empezar una. ¿De acuerdo? Seguro que hay muchas cosas que os gustaría empezar a hacer. Dibujar, pintar, aprender a bailar, música, lo que sea. Cualquier cosa. Es muy importante mantener la mente distraída y aprender cosas nuevas. El cuarto remedio para la ansiedad es practicar la meditación. La meditación os va a ayudar muchísimo también a reducir los niveles de ansiedad. Así que es algo muy importante cuando tenemos ansiedad. En internet podéis encontrar un montón de ejercicios de meditación que os van a ser muy útiles. El quinto remedio para la ansiedad es practicar deporte. El deporte es mano de santo para la ansiedad. A mí me fue realmente bien cuando empecé a realizar deporte. Yo cuando empecé con la ansiedad, la verdad es que se me quitaron las ganas de hacer absolutamente todo. Pero hay que sacar fuerzas de dentro, fuerzas de voluntad y hacer algo por nosotros mismos. Dar el primer pasito para empezar a hacer todo esto que os estoy planteando. Hacer ejercicio no solamente os va a hacer sentir mejor, sino que os va a ayudar a segregar endorfinas que van a contrarrestar los niveles de estrés y de ansiedad. Va a oxigenar todo vuestro cuerpo, vais a estar mejor físicamente y encima vais a aumentar vuestra autoestima y vuestra positividad. El sexto remedio para la ansiedad es no pararse nunca a pensar ni a lamentarse. Jamás. Si aparecen los síntomas o las fobias o los miedos que suelen aparecer cuando tenemos ansiedad, seguir haciendo vuestra vida como si nada estuviera pasando. Cuanto más os centréis en los síntomas de la ansiedad, más se van a agravar, más intensos y más frecuentes se van a hacer, porque más miedo vais a tener y el miedo es lo que luego te lleva a volver a tenerlos. Por lo cual, si aparecen los síntomas, seguimos haciendo las cosas como estábamos haciendo, la vida normal y punto. Y por fin, el séptimo remedio para la ansiedad es socializarse. No nos podemos quedar aislados del mundo. No nos podemos quedar solos padeciendo todo este problema. Probablemente la gente no os entienda cuando les decís que tenéis ansiedad. La gente que no ha sufrido ansiedad se cree que esto es como el estrés. De hecho, nadie sabe lo que es la ansiedad hasta que no lo sufre. Seguramente vosotros hubierais oído hablar de la ansiedad, pero no os imaginabais que era algo como lo que estáis pasando ahora, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo. Por lo cual, hablar a la gente de la ansiedad a veces es frustrante porque creen que estamos exagerando. Pero no dejéis, por favor, de socializaros, de quedar con vuestros familiares, con vuestros amigos, con vuestra pareja. Salir al parque, al cine, a la calle, a dar un paseo. Probablemente os cueste al principio, pero tenéis que hacerlo, por favor. Son pequeñas cosas, estos siete remedios para la ansiedad, son pequeñas cosas que os van a ayudar a mejorar muchísimo. Bueno, finalmente os recomiendo también que entréis en la página web de vivesinansiedad.com y descarguéis los tres fundamentos básicos para curar la ansiedad. Son los tres fundamentos que yo tuve que aprender antes de ni tan siquiera plantearme curar la ansiedad. Son tres cosas que pueden estar haciendo que vuestra ansiedad no mejore. Cuanto antes los conozcáis, muchísimo mejor, ya lo veréis. Podéis descargarlo desde el enlace que os dejo también en este vídeo. Y nada más. Espero que os hayan servido estos siete remedios. Espero también que los apliquéis, no solamente que os dediquéis a escuchar lo que os digo, sino que apliquéis las cosas que os detallo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y en la página web vivesinansiedad.com Hasta la próxima.